Año del 79 A muchos les demostró No hay hombre mal decidido Cuando tiene la razón Entre gallos de los buenos A su suerte le apostó Al ver alguna injusticia O abuso de la ocasión O quieren tomar ventaja Válidos de la ocasión En una noche sombría Su valor les demostró Se enfrentó a una gavilla A traficantes quitó Él con su 45 A todos los desarmó Llegaron a donde estaba La hierba hecha a montón Manuel Castelo Fue el hombre Sin querer les informó De la hierba Donde estaba Pa' entregar al comprador Luego que vieron La hierba Por cierto de lo mejor Encañonaron al dueño A Manuel con otros dos Pensaban acribillarlos Pensaban acribillarlos Por miedo de algún soplón En eso En eso Loreto Todo arte Su escuadra desenfundó El que se mueva Se muere Loreto Les recalcó Tiren sus armas Más al suelo Todo en silencio Quedó Esta es la historia De un hombre Muchos lo han de recordar Su nombre Loreto Todo arte Fue hombre A carta Cabal Este caso Ha sucedido En mi lindo Juliaca